y qué rollo mi gente bonita bienvenidos una nueva jornada de pesca andamos aquí otra vez con el capi marco cimental ahorita estamos yendo hacia un estero yo no conozco ese estero nunca me han llevado así que vamos a ir a ver está empezando a subir la marea vamos a ir a calarla a ver si se rima por ahí así que mi gente iniciamos jornada vamos tenemos el primero con el martífago tenemos la línea de 30 libras en la línea que le meto al conflicto la cañita que siempre estamos aquí en embarcación que la causa es de 7 pies de 1 a 6 onzas porque es si cuelón qué es esta madre está raro no a verlas a los que sepan que es este animalito es un tiburoncín como un ratón tiene la cabeza como ratón vean es como un ratón pero no es ratón es muy largo nunca había agarrado algo así hay los que sepan que es este tiburoncín pónganlo ahí para prender a ver que traigo yo aquí ni modo gente pura curricatas no he querido jalar parguitos ni nada curvinas vamos a seguirle terqueando como debe de ser está infestado de curricatas aquí cabrilla arenera cambiamos al charqui para que las curricatas nos dejaran en paz como es más superficial o media agua pero no venga suma ese zafo si es que el señor es más grande saliendo un poquito más grande curricata con el charqui esta es la más grande que ha salido yo creo este ya está grandecita vámonos busco otro punto algo trae el capio ahí pues está peleando es una curri grande ah si está grande casi de kilo bueno me vas ganando la curricata más grande que ha salido curricata con el chonchi mira güey un zorrillo zorrillo una cosita corricata con el traque en 21 azul de 90 gramos estamos tirando pesado para no para que no nos salen estos reto reto de la curricata en un minuto inicia ahí está 29 segundos 10 minutos !!! yo caracol 10 minutos voy a bajar 1 2 3 3 3 2 3 3 4 2 6 7 7 6 7 Vámonos Ah, ese zapado valió madre Ahora En chinga, en chinga, en chinga Vamos a ver A ver si puedo sacar una Van 18 segundos, 19 Aquí está 40 segundos Ya no alcanzo a sacar otra en un minuto Está grande esta cabrona Plaga, plaga y plaga Jajajajaja Güey Dos asís Dos curricatas Jajajaja A ver esta foto está chingona Amigos, son demasiados los que hay Demasiadas Y de buen tamaño para esta especie Ah, liberamos todo No nos estamos llevando absolutamente nada Buscábamos otra especie, pero bueno Bueno amigos, ya sacamos como mil curricatas Creo que No tiene caso Hay demasiadas Creo que Pues hasta aquí lo vamos a dejar Mi gente No quisieron los parvos Lo robaron en las curvinas Ni modo, no nos tocó Mi gente Pero muchísimas gracias Por ver este videíto La verdad sacamos muchísimas No quise siquiera Seguir grabando Pero Hay demasiada curricata Así que mi gente Muchísimas gracias por vernos Videíto corto Y bueno Para los que no conocían a las curricatitas Pues aquí son plaga Es una cabrilla arenera Es muy sabrosa el disco Así que ya saben Aquí hay muchas Andamos acá en San Carlos Muchísimas gracias mi gente Bendiciones Cuídense Denle click a la campanita Suscríbanse No les cuesta nada Denos un like Bendiciones Nos vemos En la siguiente jornada de pesca ¡Suscríbete al canal!